No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme el verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme el verte Lavado en esa cruz y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera Te quisiera No me tienes que dar porque te quiera Gracias por ver el video. 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 Está pasando por aquí. Está pasando. Está pasando por aquí. Él está pasando. Y te está sanando. Él llena tu corazón. Está pasando. Está pasando. Él está pasando. Él está sanando. Está pasando. Él está pasando. Él está pasando. Él está pasando. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Él está pasando. Él está pasando. Él está pasando. cantarte, oh María, cómo no acordarte cada día, si eres tú mi madre tan querida, llenas tú, mi vida de alegría, cómo no amarte, oh María, cómo no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía, que eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón, eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó, eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón, eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó, me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida, campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día, bienaventurada intercesora, nunca me abandones eres madre mía, con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida, eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, eres la rosa más bella, de mi corazón, eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, eres la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó y eres luminosa estrella, súper produce un branding, de mi corazón, eres la rosa más bella, queД CEQI, que te gustó, me encontraba, te gustó, me apartamento, es una o He dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor ni angustia Que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo Vengan a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré Descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios No pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste En la cruz No hay problema No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo Vengan a mí Contrabanjados Y cansados Que yo los haré Con esta brusca ¡Suscríbete! 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 Quiero pedirte papá que escuches mi oración Quiero pedirte papá que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte papá que escuches mi oración Quiero pedirte papá que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte papá que escuches mi oración Que escuches mi oración Quiero pedirte papá que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte papá que escuches mi oración Quiero pedirte papá que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perdé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Llévame donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde falte la esperanza, necesiten tus palabras, 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 neces Gracias por ver el video. 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 Hoy yo, Yo quiero decir, Por la lluvia y Por la lluvia y los campos. Hoy yo, Hoy yo, Y tu nombre, Y tu nombre, Y tu nombre alabar con mi canto. 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 Y tu nombre alabar con mi焗itas. Y tu nombre alabar con mi canto. Y tu nombre alabar con mi, El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi ser. Él me guía por senderos justos, por amor, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa, frente a aquellos que buscan mi mal. Con tu aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor. Y al Espíritu que habita el mundo, por los siglos eternos amé. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. De corazón a corazón, yo te canto esta canción, de corazón a corazón. De corazón a corazón, yo te exalto adoración, de corazón a corazón, manifiesto mi amor. Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exhalo Aleluya, Señor De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto, mi Señor De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón Manifiesto mi amor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exhalo Aleluya, Señor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exhalo Aleluya, Señor 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 tu fiesta celebrar, pongo en tus manos mis culpas, oh Señor, estoy seguro de que eres siempre fiel, dame la fuerza para poder andar, buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti, lo reconozco, a veces olvidé, que eres mi padre y que a mi lado estás, que soy tu hijo y me aceptas como soy, solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte eterno a mi Señor, oír tu voz que me habla el corazón, sentirme libre desde tu libertad, ser signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Querido padre, cansado vuelvo a ti Haz que conozca el don de tu amistad Vivir por siempre el gozo del perdón Y en tu presencia tu fiesta celebrar Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor Estoy seguro de que eres siempre fiel Dame la fuerza para poder andar Buscando en todo hacer tu voluntad Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Lo reconozco, a veces olvidé Que eres mi padre y que a mi lado estás Que soy tu hijo y me aceptas como soy Solo me pides, vive en sinceridad Quiero sentirte eterno a mi Señor Oír tu voz que me habla el corazón Sentirme libre desde tu libertad Sé un signo vivo Sé un signo vivo de la fraternidad Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Señor Señor, queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido Y hemos venido hasta tu presencia Seguros Dios está en medio de nosotros Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto Tan cierto Tan cierto como el aire que respiro Sí Señor Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le ha duerme puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Se siente su presencia entre nosotros Espíritu Santo El 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 Espíritu Santo Dios está aquí Porque eres Padre Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le ha duerme puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le ha duerme puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu Santo Llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sopla El Señor El Señor que nos alienta y malgrita Me siente su espíritu de amor Eres lévese santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón Mi corazón Mi corazón Solo sabe decir Santo Santo eres Gracias por ver el video. Gracias, Señor, por amarme tanto, por llenar de alegría y de gozo a mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las cosas bellas. Gracias, Señor. 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 Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto. Gracias, Señor. 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 Gracias, Señor.